Donar sangre tiene beneficios tanto para quien la da, como para quien la recibe. Donar 450 mililitros de sangre tiene beneficios de largo aliento, como Aumenta la esperanza de vida, mejora las condiciones ante enfermedades letales, permite llevar a cabo procedimientos quirúrgicos de manera segura. Mientras que los beneficios para quien dona, son Favorece el flujo sanguíneo, reduce el riesgo de padecer infartos y accidentes cerebrovasculares, renueva el proceso celular, equilibra los depósitos de hierro. Además de que no tiene ningún efecto contraproducente para la sangre, ya que solo se toma el 7% de plasma. Y la sangre es un tejido regenerativo, por lo que la sangre donada se recupera en 4 o 5 horas. En México el tipo sanguíneo predominante es el AIO positivo. Mientras que los más escasos son el O negativo y el AB.